Comienza una semana, una semana rara para los mercados porque el viejo continente cierra, todo cierra el jueves y sin embargo va a haber mucha actividad, actividad en el plano macroeconómico de la mano de la Reserva Federal, reunión de tipos de interés el miércoles y también con los datos macroeconómicos en Estados Unidos, ese informe de empleo que se publicará el viernes. Seguiremos con atención ambos eventos en cuanto a la reunión de la FED, sobre todo después de la última reunión, la primera con Janet Yellen como presidente del organismo, en la cual Janet Yellen dejó la puerta abierta a una subida de tipos de interés en los próximos seis meses, algo que no gustó al mercado. Pero desde el plano microeconómico también vendrán muchas referencias de interés, destacando la publicación de resultados especialmente aquí en España con los bancos. Hoy ha publicado Bankia, unos resultados que parece que están gustando al mercado, sube más de un 1% y es el mejor valor del IBEX. Mañana publica Santander y el viernes publican BVA, Popular o Iberdrola, entre otras compañías. Como siempre, Bolsamanía seguirá todas estas cifras en directo y analizará el impacto en la cotización de los valores. Respecto a nuestro IBEX 35, ahora sube ligeramente. La mala noticia del viernes es que nuestro selectivo terminó por debajo de los mínimos del jueves y esto es una mala señal que le puede llevar a caer hasta los 10.200 puntos, según el experto de TraderWatch César Noet. Y sin embargo, nuestro selectivo no registrará una corrección de interés, de importancia, mientras no rompa esos 10.000 puntos que tiene como soporte. TraderWatch César Noet.